Ya no entiendo que sucede en esta fecha Si todo es tarde de si tu no te das cuenta El día está que me mande en mi cabeza vas a hallar Tras otro examen que no supe contestar ¿Dónde te veré? De la 406 ¿Dónde te veré? De la 406 ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino, te ayudará a llegar ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino, te ayudará a llegar No sé si enamorarme es la respuesta A todas las preguntas que he llevado a cuesta Y cada vez que tu mamita me sacas Tengo, pongo, lo que a ti me doy la guarda ¿Dónde te veré? De la 406 ¿Dónde te veré? De la 406 ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino, te ayudará a llegar ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Sigue el camino, te ayudará a llegar ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes?